Mira, yo creo que el punto importante en la innovación para atraer, que es lo que me estás preguntando, tiene que ver con pasar de la razón, de la cabeza, al corazón, inclusive al vientre. O sea, cuando algo a ti te emociona, algo a ti te toca, alguna fibra importante de tu vida, y lo asocias con lo que vas a hacer, entonces sí lo vas a hacer. O sea, la razón del éxito de una persona, y tiene que ver con innovación, por supuesto, es la pasión junto con las habilidades. Cuando tú encuentras que algo en lo que tú eres muy bueno, también tienes pasión por eso, ese es el éxito. Entonces, si no encontramos en la innovación ese ingrediente que te apasione esta idea nueva de un tema, que sea una idea con la que tú pretendes cambiar el mundo, no gusta llamarle eso el moonshot. El moonshot es la idea con la que tú quieres cambiar el mundo. Y cada persona tiene una, y cuando es a una idea, es algo que lo apasiona, y aparte tiene habilidades en eso, el choque es explosivo. Y la manera de motivar es cuando existen esos dos temas, la pasión y las habilidades.